Este es el abogado Gary A. Dordick. Se especializa en casos de personas gravemente heridas o que han sufrido la pérdida de un ser querido. Que necesitan ayuda para luchar por sus derechos. Gary A. Dordick fue votado por los abogados del Consumidor de California como abogado litigante del 2009. Quería el mejor abogado. Llame hoy para una consulta o segunda opinión gratis. 855-444-GARY. Disponible las 24 horas. 955-444-GARY.